Buen día a todos los pequeños gigantes, en el capítulo anterior que fue el 349 vimos como Asahi estaba haciendo el blanco principal de Camomedai, lo están tratando de sacar de balance y lo están consiguiendo porque están afectando tanto su concentración que ya está comenzando a fallar servicios. Pero lo bueno es que la Santísima Trinidad de primer año que son Kageyama, Hinata y Tsuki se están rifando bien duro y están sacando el set adelante. Yo espero que Asahi despierte ya en este punto del partido porque si no lo hace, Karasu no va a estar en graves problemas. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo 350 del manga de Haikyuu. Empezamos el capítulo con un marcador 13 iguales, y Tsuki, Hinata y Kageyama imponentes sobre la red decididos a seguir anotando puntos a como dé lugar. Enseguida Suga les grita a Daichi y Asahi que no dejen de ninguna manera que los de primer se lleven todo el protagonismo. Mientras, Tsuga les dice que en esos casos no hay mucho que hacer, así que mejor se concentren en lo que sí pueden conseguir y controlar. Esto para calmar a sus compañeros y que estos no comiencen a alterarse. Que los de primero se lleven. Chale, Tsuga desde la banca. Bueno, es un cierto apoyo extraño, ¿no? Porque quiere que sus compañeros de tercero brillen, pero la neta es que los de primero la están rompiendo bien duro. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Y pues, Asahi está pasando por un mal momento, que yo creo que se va a alivianar, le tengo bastante fe. Pero, pues andan imparables los de primero. Seguido de eso vemos que Izuru anota un punto más, dejando el marcador 14-13 para Kamomedai. El próximo en sacar es Gao. Hace un saque normal hacia Tanaka, este lo recibe bien y Kageyama coloca para Tsuki. El marcador está 14 iguales. Y volvemos a la pareja entre Tsuguru y Mika. Y este comenta que Gao se mira intimidante, pero que su saque fue normal. A lo que Tsuguru le dice que a lo mejor no ha jugado mucho tiempo a voleibol, ya que en secundaria no hay muchos clubes masculinos. Ahora viene Kageyama al servicio y Mika se percata de algo. Y le pregunta a Tsuguru que, ¿por qué Gao siempre está apartado en momentos así? A lo que Tsuguru responde que evitan que él tenga que recibir el servicio. Ya que Kageyama tiene un violento saque de otro mundo. Y si llegara a apuntar en dirección a Gao, él no tendría ninguna oportunidad de recibir este servicio. Y que lo más seguro es que se están concentrando en un ataque trasero de este jugador. Kageyama realiza su saque y sorprende a Gao y Tsuguru, ya que hace un servicio suave a diferencia de los saques que suele hacer. Y parece estar intentando que la pelota se mantenga dentro. Y a pesar de esto, Kenma se mantiene a la distancia muy pensativo analizando todo el juego. Gao se prepara para recibir el servicio que viene en dirección hacia él. Y avisa que él es quien lo tiene, ya que este no tiene la fuerza necesaria para que sea imposible recibirlo. Pero decide mejor concentrarse en los ataques traseros al ver que Nezowa también espera recibir el servicio. Sin embargo, para sorpresa de Kamomedai, ninguno recibe el saque. Los dos receptores esperaban que el otro lo recibiera y el punto termina cayendo para Karasuno. Nadie estaba esperando un servicio así de Kageyama. Y la afición de igual forma se sorprende. Y el entrenador de Kamomedai está que no lo puede creer. 15-14 para los cuervos. Nosawa se disculpa por no recibir este saque. Pero Suwa comenta que esa recepción definitivamente era de Gao. Y Hoshumi le dice que él fue el que le dijo que ya lo tenía. Mientras que en las gradas vemos a Tora y Fukunaga asombrados. Pero Kenma se limita a decir que Kageyama le puso una trampa muy buena a Gao. Los comentaristas mencionan que los engañó para que se cruzaran entre ellos. Y probablemente como Gao estaba concentrado en atacar, dudó. Ya que era un saque que podría recibir sin ningún problema. Y que eso Kageyama lo logró ya que pudo apuntar justo al borde de la cancha. Pues Kageyama es un jugador de primer año bastante aterrador. Hubo confusión. Hubo confusión tras el saque de Kageyama. Y... ¡Uh! Cae dentro. Ok. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Kageyama a pesar de no hacer un servicio tan fuerte logra colocarlo en un punto muy estratégico que causa confusión. Y es lo mismo que vimos en el último punto del set, del primer set de Nekoma contra Karasuno. Que Kenma logra colocar el balón desde una bola fácil en un punto de conflicto y de confusión en la escuadra contra Diego. Y eso es suficiente para que la confusión se vuelva en un punto a tu favor. Justo eso acaba de suceder aquí. Yo creo que Kageyama sí lo hizo totalmente con esa intención y le salió. Es arriesgado hacer un servicio tan direccionado y tan específico, pero lo logró. Y mira, mientras Kageyama está haciendo todo este desmadre dentro de la cancha, el agente, el de la Selección Nacional de Japón, siempre lo está analizando. Yo creo que él está analizando a todos los jugadores, pero pues a sus prospectos. Kageyama, Hoshumi, inclusive a Hakugagao yo creo que se podría colar aquí. No recuerdo bien si en la cuarta temporada estuvo o en un alcampamento. Pero está analizándolos a todos. Y esto es algo que siempre pasa en campeonatos nacionales. Así que si juegas un evento nacional, ten en cuenta que hay ojos viendo. Y si te rifas, es tu oportunidad de subir a una selección nacional. Sorpresivamente vemos que hay dos personas en las gradas. Uno de ellos dice que parece que Kageyama se está divirtiendo. Enseguida vemos que se trata de Atsumo y Osamu. Atsumo dice que él pensó que era un terco y un presumido. Mientras que Osamu responde que aunque no lo conozca muy bien, no cree que le gustaría escuchar eso viniendo de él. Atsumo como que continúa hablando, dice que a pesar de que están usando una rotación distinta, él se está divirtiendo. Perdieron el primer set y el segundo aún no se decide. Además de que es el segundo partido del día y él sigue intentando cosas nuevas. Y mientras Atsumo está platique y platique, Osamu lo ignora y solo piensa en comida. Atsumo termina diciendo que le enoja, que le molesta que esté actuando tan distinto que en el campamento de entrenamiento. Mientras, podemos ver un panel de Hinata de espaldas. Pero enseguida observamos que tiene una cara de frustración. Y se dice a sí mismo que la fuerza de un jugador está cuando éste es libre. Y esto es verdadero. Cuando podemos jugar divirtiéndonos e intentando cosas como si fuera un entrenamiento, creo que ya estamos del otro lado. Independientemente si es un juego de tu municipio, tu estado, tu país, un evento internacional. Si logramos ser libres y sentirnos tranquilos y despejados en un partido, creo que ya logramos algo que no todos los jugadores consiguen. Volviendo al juego vemos que Asahi tiene una cara muy similar. Mientras tanto, Kageyama se prepara para realizar su próximo servicio. Y Saiko, Yachi y los compañeros de Hinata apoyan a Kageyama. Esta vez es un saque potente que Hoshumi logra controlar. Suwa corre para poder colocar el balón. Y Saiko se alegra de que Hoshumi no pueda participar en el ataque. Karasuno los anima, mientras que Suwa coloca para Nosawa. Pero un triple bloqueo se levanta frente a él y estrella el remate contra el bloqueo. La afición enloquece. Parece que es punto para Kamomedai, pero Tanaka logra salvar el balón con una increíble recuperación y observa que Tsuki dará el segundo golpe. Lo pasa de antebrazos para Asahi y se prepara para rematar. Daichi, Noya y Suga observan la acción. Asahi se prepara, entra fuerte y nota una apertura en el bloqueo y remata justo en ese lugar. Pero Suwa logra atraparlo y termina en un punto brutal para Kamomedai. No manches, no manches. Que otra vez bajaron a Asahi. Justo cuando parecía como que el escenario ya se veía bueno para Karasuno. Todos estos paneles de que libérense, de que ya está saliendo todo bien, bla bla bla, todos color de rosas. Nos cuentan la historia bien paradisiaca y utópica como que ya se van a levantar y les den su madre otra vez. Es Kamomedai con el bloqueo. 15 igual es el marcador. Mishinoya se frustra por no poder recuperar ese balón y Tsuki se disculpa diciendo que el balón estaba muy bajo. Pero Asahi, el as, le comenta que no es así, que él pensó que lograría notar y entonces es culpa de él. Regresamos con los de Dateko, quienes están viendo el partido en línea. Y Futakuchi comenta que el punto por bloqueo de ahora fue una trampa para Asahi, ya que Suwa dejó intencionalmente el hueco en el bloqueo. De manera que Asahi intentara atacar ahí y en el último momento hacer un cambio en la marcación del bloqueo. Volvemos al partido y Suwa les dice que tienen que atrapar los que puedan. Y en las gradas Tenma comienza a decir unas frases. Esta es una buena oportunidad para cambiar el flujo del partido. Una oportunidad que mis compañeros crearon para mí. Quiero que se decide aquí, sin importar que tenga que terminarlo. Dice que esto es lo que siente el as en este momento. Querer cumplir las expectativas y levantar el ánimo al equipo y pide que Asahi, por favor, no pierda la cordura aquí. El pequeño gigante le tiene mucha fe a Asahi, ¿eh? Es que yo creo que el pequeño gigante entiende la responsabilidad que significa ser el as del equipo porque él en su momento lo fue. En momentos complicados siempre te van a lanzar el balón más malo de todos. Te van a sacar siempre el equipo contrario para intentar anular tu ataque para darte la tarea de que tengas que recibir y aparte atacar y eso complica más todo. Son cosas a las que los jugadores estrella, digamosle así, de un equipo se van a enfrentar siempre. Y Asahi ahorita tiene este reto por delante y me da gusto y alegría ver que el pequeño gigante le tiene fe a este jugador. Y bueno, mis pequeños gigantes, con eso concluimos el capítulo 350. Ya es el 350 del manga de Haikyuu. Creo que vamos avanzando bastante rápido. No sé... ¡Uy! Este juego está bueno. Está... Buenardo, no sé qué vaya a pasar aquí. Pueden pasar muchas cosas. Creo que eso es lo que repito cada final de cada capítulo. Pero es la verdad, es lo que pienso. Creo que sí, Asahi está metido en problemas y tiene que cambiar el chip ya. Si no, va a valer. Si no, se va a ir en dos sets este juego y la neta me agüitaría mucho que se fuera en dos porque creo que ya todos los partidos y los rivales son personajes con los que deben ser partidos a tres sets. Si se dan cuenta, todos los equipos buenos contra los que Karazuno se enfrenta. En el caso de Shiratorizawa se fueron a cinco. En el caso de Aoba Josai se fueron a tres. En el caso de Dateco también creo que se fueron a tres. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y Narizaki, de coma. Este, por favor, tiene que ser en tres. Voy a llorar si se va en dos. Pero bueno, con eso concluimos. No quiero suponer de más porque luego me empieza... Luego no duermo. Y ya es tarde, creo que son como las once y media. Y ya me voy a dormir ahorita terminando este video. Les recuerdo que si les gustó el capítulo y el video en general, por favor regálenme un me gusta porque... ¿Qué iba a decir? Ya me acordé porque los likes ayudan muchísimo a que este proyecto continúe creciendo. Va creciendo bastante rápido. Yo creo que... Espero que próximamente ya estemos en los 200 mil seguidores. Estoy muy emocionado por eso y gracias a todos por el apoyo. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que apoyes a que esta comunidad crezca hasta los 200 mil. Sería algo increíble. Sería algo increíble que sucediera. Les mando un abrazo enorme. Aquí te dejo mis redes sociales y te invito a que me sigas en ellas. Está Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En todas estoy subiendo contenido interactivo y demás cosas. Te muestro aspectos de mi vida más personal y demás. Pues, pequeños gigantes, eso es todo por el capítulo de hoy. Cuídense muchísimo. Los quiero. Les mando un grande abrazo. Y si tienen internet, ahí nos andamos viendo. Adiós. Adiós.